Música Amamamalay, kongkawan kecho, pochaza pala milawan baite Pasión, muerte y resurrección Coracora, capital de la provincia de Parinacochas Vive con fe la festividad religiosa y cultural Desde el día 22 al 31 de marzo del 2024 Queridos hermanos Hoy al celebrar la semana santa Donde reflexionamos la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo Toda la provincia de Parinacochas Nuestra tierra de Coracora Con nuestra madre santísima la Virgen María Nos hace ver a Jesús Lo que es importante en la vida de cada uno de nosotros y nuestra familia Él es el que nos guía hacia el encuentro con Dios En esta semana santa Y sobre todo también a pesar de nuestras fragilidades A pesar de nuestros pecados Nosotros siempre mirando a Jesucristo en la cruz También nos levantamos a seguir caminando Por eso todos hoy día como hermanos Vivamos juntos la semana santa Bendiciones a todos Y bienvenidos a nuestro pueblo de corazón En estos días de semana santa Resucitemos la fe y esperanza Porque ello nos ayudará a encontrar la paz que tanto necesitamos A Cristo llegamos Si juntos caminamos y participamos en las misas Procesiones Elaboración de alfombras florales Y viernes junta En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ven a Coracora Vivamos juntos la fe católica Coracora vive tu fe La Municipalidad Provincial de Parinacochas Y Comunidad de los Padres Redentoristas de Coracora Te invitamos a ser parte de la celebración de la semana santa en Coracora La Municipalidad Provincial de Parinacochas Tiene el alto honor de invitar a la semana santa En la que vamos a desarrollar del 22 al 31 de marzo Usted venga, disfrute De la gastronomía que vamos a preparar Y el viernes happy que vamos a disfrutar todos juntos Que viva Coracora Bicentenario Perú 2024